En nombre de la comisión editorial de la Red Water Largo Basit y como editor principal del libro El Derecho al Agua como política pública en América Latina, resultado de una parcería con el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada IPEA de Brasil, parte de una longa parcería que elevamos entre la Red y el IPEA desde el año 2009. Es un grande placer decir algunas palabras sobre nuestra edición en español. Ese libro te ve inicio en el año 2010 con un evento que tuvimos en la Ciudad de Sao Paulo, en el Memorial de América Latina, que organizamos conjuntamente con la Universidad de Sao Paulo. Nuestra coeditora, en el libro María de la Piedad de Moraes, del IPEA, estaba presente en aquel evento, que fue nuestra segunda reunión internacional de la Red Water Largo. El sugirió en aquel momento que hicimos un libro utilizando alguna selección de las ponencias presentadas en el evento. Fue una gran idea que siempre agradezco mucho a Piedad de por estar con nosotros desde entonces. Muy importante. Y ahora, en esa edición en español, que presentamos, recientemente publicada en el janeiro de 2023, tenemos como coeditor también a Alex Ricardo Caldera, de la Universidad de Guanajuato, Campus León, no México. Alex esteve presente en aquel evento de 2010. Apresentó una ponencia que salió publicada como un capítulo en el libro original, en portugués, publicado en 2015. Ahora, Alex se convirtió coeditor del libro en español. Y agradezco mucho, personalmente, a Alex, por el apoyo para poder publicar los antiguos que eran originalmente en portugués o en inglés, en español. Para nosotros es un libro muy importante, porque el tema del derecho a agua, se ven que ha sido abordado por muchos autores, en América Latina, en Brasil y obviamente a nivel internacional, sigue siendo un tema muy disputado, muy controverso, con diferencias muy significativas, tanto con respecto a pensar qué significa el derecho a agua. Pero también, en particularmente, como el título del libro sugere, el problema más importante es su implementación. La práctica, ¿no? Que significa implementar el derecho a agua en los países, en las regiones, en fin. Para nosotros es un debate fundamental que el libro no fecha en absoluto, no da una respuesta definitiva, nunca fue la intención del libro. El libro intenta fornecer elementos para pensar y para debatir, para contribuir a un debate internacional que aún no está teniendo lugar suficientemente. por eso estamos con graves problemas cuando pensamos en los objetivos de desarrollo sustentable de 2030, que muchos de los relatórios de Naciones Unidas y otras instituciones sugieren que no vamos a poder atingir. Por graves problemas que confrontamos, de desigualdades estructurales, de injusticias, de problemas de políticas públicas, de problemas de políticas públicas, nuestro libro fornece muchos elementos para pensar en esos problemas y para debatir con el fin de poder contribuir a desenvolver nuevas iniciativas que permitan en algún momento avanzar en el cumplimiento de ese compromiso que significa aceptar que tenemos un derecho a agua. Pero ese es un tema que nuestro libro, incluso en el título, ya aborda de un modo sugestivo. No solamente estamos interesados en el así llamado derecho humano a agua. Nuestro libro habla del derecho a agua, que incluye el derecho humano a agua. Tenemos grandes debates en América Latina y en otras regiones, porque el derecho a agua para muchas comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas, realmente el derecho humano a agua no significa lo mismo que significa para nosotros, académicos, personas del Estado, de políticas públicas o de instituciones como Naciones Unidas y otras, donde parece que ya se entiende que el derecho humano a agua es una cuestión aceptada sin discusiones. No es así, no. Tiene discusiones muy importantes. Por ejemplo, en algunos países de América Latina, Bolivia es uno de ellos, para dar un ejemplo concreto, el derecho humano a agua se ve con un poco de desconfianza. Entonces, lo mismo ocurre en algunos países de África. En nuestra red tenemos un debate sobre estos temas con colegas, por ejemplo, de Bolivia, de Nigeria y otros países. Entonces, para nosotros, la presentación de este libro en español es otro componente para fornecer elementos para el debate. Esa es nuestra idea. Pero es un momento de celebración. Queremos celebrar esta publicación y también, personalmente, quiero agradecer a la IPEA por el apoyo sostenido. En nombre de nuestra colega Piedade, que ha sido nuestra coeditora desde el inicio, quiero agradecer mucho a la institución por poder apoyarnos en publicar esta versión del libro en español, que estamos comprometidos en difundir mucho ampliamente en toda América Latina, en Europa y en nuestras partes, donde el español es una lenguaje comprendida y utilizada ampliamente. Vamos a dar una gran difusión. Bueno, muchas gracias nuevamente a IPEA y esperamos poder tener muchos debates vaciados en este libro. Estamos planeando muchos eventos para hacer esos debates en diversos países. Gracias. 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 Gracias.